¿Qué es el Evangelio de San Mateo? Un programa de vida cristiana, como han sido también los pasajes del Evangelio de los domingos anteriores. Hoy el Señor nos recuerda que no ha venido a abolir la ley y los profetas del Antiguo Testamento, sino que ha venido a darle cumplimiento. Y por eso va detallando distintos elementos de los mandamientos anteriores. Él dice, no matarás, no cometerás adulterio, no habrá divorcio entre ustedes y no jurarán en falso. Y a cada uno de estos mandamientos del Antiguo Testamento, Él presenta el camino del Nuevo Testamento, de la Nueva Ley, dijéramos. A partir de nuestro Señor, los mandamientos de la ley de Dios adquieren una dimensión más profunda. Y por eso cuando dice el Señor, a los antiguos se dijo, no matarás. Pero a ustedes les digo que no debe haber entre ustedes discordias, enojos. Porque de la misma manera que en el Antiguo Testamento al que mataba se le seguía juicio, también ahora al que está enojado con su hermano se le seguirá juicio. De tal manera que nos está diciendo nuestro Señor que el cumplimiento de los mandamientos va mucho más allá. Mucho más profundamente quiere hacernos comprender, porque el camino del Señor es exigente. Cuando Él dice, no matarás, está también haciéndonos comprender que es necesario una relación entre nosotros fraterna. No una relación de egoísmo, no una relación de agresividades, sino por el contrario, una relación de acogida, de misericordia, de bondad. Estar enojado con el hermano, según lo que dice el Señor, equivale casi a haberlo también eliminado, a haberlo matado. Por eso la invitación es a que nosotros vivamos reconciliados. Que no alimentemos en nuestros corazones resentimientos, ni celos, ni odios, ni agresividades. Que por el contrario, tengamos siempre un corazón reconciliado. Un corazón que sabe perdonar y un corazón que sabe aceptar. Pidámosle a nuestro Señor para que cada uno de nosotros podamos vivir esa realidad y podamos ser misericordiosos, como misericordioso es el Padre Celestial. Feliz domingo para todos y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.